Y él nos va a explicar el panorama cibernético de amenazas hacia el 2020. Por favor, recibamos un fuerte aplauso. Gracias. No, tengo aquí. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ok. Bien, gracias por invitarme a venir a México. Yo soy brasileño, ok. Hablo español, creo. Así que si no me entienden algo, llevante la mano, podemos charlar y repetir lo que quieran, ok. ¿McAfee les va a regalar unas pantufas? ¿Ya las tiene? Excelente, ¿no? Es para que la usen, para calentar sus pies por la noche, ¿no? Si quieren ponerla ahora, podemos sacar una foto con todos usando sus pantufas, ok. Gracias. Bien, la idea aquí es hablar un poco del panorama de las amenazas. Pero antes de hablar de lo que va a suceder en el futuro, quería hablarles un poco de lo que ha pasado en el pasado, o sea, lo que ha sucedido hasta este momento, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar que hubo una evolución tecnológica, ¿no? Donde primero en los fines de los años 60, la gente utilizaba una máquina que se llamaba teletexto, ok. No sé si ya vieron películas de los años 70, pero en general esta máquina, ese es un mini-tel, se quedaba en la cocina, donde toda la gente tendría acceso. Y ahí ya empezaron a cambiar informaciones, datos con sus amigos, ok. En los 70 y 80, vinieron las BBS, las Volunteer Board Systems, ¿no? Donde también las compañías y los gobiernos empezaron a cambiar ideas con los ciudadanos. Después, en los 90, o fines del 80, inicio del 90, vino la internet, ¿no? Pero la internet sin web. ¿Alguien aquí tuvo la oportunidad de accesar internet sin web? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. ¿Qué usaban? ¿Verónica? ¿Gopher? ¿Sí? ¿Gopher? Ok. Yo también. No quiero hablar de mi edad, pero, ¿no? Yo usaba Gopher también. Bien, después, en 92, vino los navegadores, o sea, la internet con web, ¿no? Eso quedó muy más fácil. Y también con eso vino las redes sociales. Y ahí, lo que la persona hacía con el teletexto o con las BBS, pasaron a ser en Facebook, LinkedIn, Twitter y otras redes sociales. Y, por final, tenemos todo eso en nuestros smartphones, nuestros celulares y tablets. Yo, por ejemplo, llevo aquí en mi bolsillo dos smartphones. Hay una estatística mundial que dice que las personas tienen entre 3 y 5 aparatos electrónicos que usan todos los días que tienen una IP. Por eso hemos cambiado la IP 4, la IP 6. Porque ya no había más IP disponibles. Ahora, lo que quiero enseñar a ustedes hablando de evolución es que nosotros no tuvimos esta oportunidad. ¿Cuántos de ustedes pudieron hablar de teletexto antes? O de una BBS. O de internet sin web. Eso es algo que se pasó en los países como Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, la gran mayoría de ustedes, o de sus papás, o de sus familiares, salieron de casi nada a tener Facebook en su celular. O sea, no tenemos nosotros, y yo me pongo en esta categoría. O sea, yo empecé a trabajar con computadores en 91. Y ya tu acceso a la internet en 92 en la universidad. Entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos una cultura de uso de la tecnología. Tampoco una cultura de seguridad. Hoy, niños de 5 años, o sea, yo ya me tocó la suerte de hablar con niños de 5 años. Explicarles lo que es internet. Porque tienen que tomar cuidado con sus contraseñas, por ejemplo. Ellos son nativos de internet. Nosotros somos inmigrantes de internet. Ellos saben mucho más que nosotros de tecnología. Aprenden eso o absorben eso mucho más fácil. Nosotros tenemos más dificultad. Bien. Con la movilidad y las redes sociales, lo que pasa es que nosotros no tenemos nada. Por ejemplo, esta persona, Rod Beckerstam, que es el CEO de ICANN. ICANN es la corporación que regulamenta o que controla la internet en el mundo. Él dijo una vez, mira, la internet no fue diseñada para ser segura. Y es verdad. La idea no es tener una red segura, sí tener una red flexible, abierta, que todos puedan utilizar. Ahora, hay personas que la usan de una forma buena, eficiente. Por ejemplo, podemos ver los resultados de los protestos en la primavera árabe. Los protestos en China, usando Deep Web, por ejemplo, con su navegador Tor. Podemos ver los protestos que hubo en Brasil hace el último mes. Podemos ver ahí el fenómeno de Wikileaks con Assange, que liberó o publicó documentos secretos. Y la acción de Anonymous Group, Luxex y otros grupos de hacktivistas que tenemos en la internet. Ellos tienen poder. O sea, a través de las redes sociales, uno puede movilizar centenas, millares o millones de personas. Atrás de una causa. Ahora, hay personas que también utilizan la internet y el poder que tienen para hacer cosas no tan buenas. Por ejemplo, ciberguerras. Ciberguerra es algo que ya existe, no es algo nuevo. Yo voy a enseñar a ustedes algunos ejemplos reales. ¿Cuáles son las motivaciones de hacer una ciberguerra? Las mismas de hacer una guerra normal. O sea, la economía. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa en los últimos años. La economía está cayendo. El euro ya no vale tanto. El poder imperialista y económico de China. China está creciendo como una potencia. Los problemas económicos en Estados Unidos. La fome en algunos países. El crecimiento del islamismo radical. Todo eso son motivaciones para hacer guerras o ciberguerras. Es un tema tan importante que la ONU está preocupada con eso. Y tiene un grupo diferencial. Con drones, sea con ataques cibernéticos. Algunos ejemplos de ciberguerra. Irak en 2003. Recórdense que George Bush dio el comando para que los sectores americanos entraran en Irak en 2003. Y con eso pudieron capturar a Saddam Hussein. Pero en 2002, la Casa Blanca hizo un estudio de cómo podrían hacer una sabia guerra para facilitar la guerra física. ¿Qué querían hacer ellos? Ellos querían hacer un ataque masivo a todos los bancos en el mundo donde Saddam Hussein tendría plata. Porque si él no tendría plata, no podía pagar los soldados, no tendría un exceso. Al final, el ataque no ocurrió. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos atacara a los principales bancos del mundo, la confianza de las personas en estas instituciones iba a caer tanto que se podría crear una crisis muy similar con la crisis que tuvimos en 2008. Eslovenia, 2007. Eslovenia era un país de la antigua Unión Soviética. Se quedó independiente. Pero una parte de la población no le gustó y le quería otra vez regresar a ser parte de Rusia. Y empezaron ahí a pelear por eso. Una red de botnets en Rusia hizo un ataque masivo por tres semanas a todos los sitios de gobierno de Eslovenia. Sitios de noticias y sitios de bancos. Con eso, un país se quedó sin gobierno, sin plata y sin comunicación por tres semanas. Antes que la Rusia hiciera la invasión, la OTAN reaccionó. Y ahí fue creado el primer centro de combate a ataques cibernéticos que tenemos conocimiento. Reaccionó y apoyó a Eslovenia a defenderse de este ataque. Ellos identificaron de dónde partió el ataque, de Rusia. Nadie fue arrestado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que diga que eso es un crimen. Aquí en México hoy, ustedes tienen la policía cibernética. ¿Correcto? Hay estados que tienen algunas leyes específicas para crímenes cibernéticos. Pero aún nos falta mucho más para que podamos tener una ley efectiva que pueda defender a nosotros, ciudadanos. Y eso se pasa en todos los países del mundo. Igual en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, Canadá y países de Europa. Osecha del Sur, Georgia, 2008. Creo que recórdase de esta guerra. Esta guerra sí fue una guerra que ocurrió. Otra vez, una red Botnet en Rusia hizo un ataque a los sitios de gobierno, de comunicación, de noticias y de bancos de Georgia. ¿Para qué? Para conquistar una montaña que se llamaba Osetia del Sur, donde había personas que querían seguir siendo rusos. Hicieron eso por dos semanas. Nadie tomó ninguna acción. Finalmente Rusia entró con sus tanques y sus aviones y conquistó este territorio. Después de algunos meses, la ONU con Estados Unidos, Alemania y Francia, lograron un acuerdo con Rusia y ellos salieron otra vez de Osetia. Y la entregaron otra vez a Georgia. Pero primero hicieron un ataque cibernético y después un ataque físico. Estados Unidos, 4 de julio, es importante en los Estados Unidos. Es una fecha donde todos paran, paran de trabajar para festejar, o sea, conmemorar. Era un sábado, también poca gente estaba trabajando. Una red de Botnet de más de 40 mil máquinas, baseada en la Corea del Norte, hizo un ataque masivo a todos los sitios de gobierno de Estados Unidos. Era un ataque de DOS, de negación de servicio. Entonces, Casablanca, Departamento de Defensa, Pentágono, CIA, FBI, NSA, todos esos sitios quedaron caídos por todo un fin de semana. Algunos días después, martes 7 de julio, la misma red atacó a los sitios de gobierno de Corea del Sur. Y ellos estuvieron casi una semana fuera del aire. En 2010, Wikileaks, con Wikileaks muchas otras cosas empezaron a pasar. O sea, el Anonymous, el Luxeque, empezaron a hacer hacktivismo y sacar del aire muchos, muchos gobiernos, muchas corporaciones, principalmente corporaciones que no apoyaban a Sanger. Irán, 26 de septiembre de 2010. Creo que ya oíram hablar de este virus, ¿no? Stuxnet. Stuxnet es un virus para un sistema llamado SCADA de Siemens. Es un sistema que Siemens vende para usinas nucleares. Solamente cinco usinas nucleares en todo el mundo utilizan el sistema SCADA. O sea, quien hizo este virus sabía bien lo que quería atacar, ¿no? Y atacaron justo a Bashir, la primera usina atómica de Irán, que es un enemigo de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál fue el problema con este virus? Lo que hacía Stuxnet, él engañaba a las personas que estaban manejando la usina. Decía que la temperatura del reactor estaba buena, pero en verdad estaba muy más caliente de lo que debería estar. Podría ser que el reactor explotara. Podríamos tener un nuevo Chernobyl. ¿Ok? Obviamente que las personas reaccionaron, encontraron este problema y lo combateron. Pero después de Stuxnet, hay un otro virus que hace lo mismo, pero no solamente para sistemas SCADA, sino para otros sistemas de usinas atómicas, ¿no? Que se llama Dukú, ¿ok? Y que está activo. Y que hay mucha gente que está preocupada con eso. El fenómeno de Deep Web, ¿no? Que creció entre 2010 y 2013. Principalmente por el conflicto entre China y Tibet, ¿no? Saben ustedes que China tiene reglas de restricción a acceso a la Internet para los ciudadanos. Eso no puede hablar nada. Entonces, tienen que hablar a través de Deep Web, que es como un tubo, ¿no? Una VPN dentro de la Internet, donde la gente puede hacer lo que quiera. Puede publicar cosas que el gobierno chino no nos permite publicar, pero también pueden vender drogas. Pueden vender misiles nucleares. Pueden vender de todo. Por ejemplo, si ustedes entran con un navegador Tor en una Deep Web, fácilmente ustedes pueden encontrar gente vendiendo armamento pesado, misiles que han comprado de la antigua República Soviética. Y más recién, ¿no? El caso Snowden. Snowden publicó que la CIA está grabando todos los correos electrónicos y la llamada telefónica que pasan por los enlaces en los Estados Unidos. Todos los enlaces pasan por Estados Unidos. Y la gente está discutiendo mucho el tema de privacidad. Lo que creo que es muy interesante. Pero, pregunto a ustedes. ¿Ustedes tienen privacidad cuando están publicando en sus redes sociales sus informaciones personales? Sus fotos, sus datos. No. Entonces, nosotros nos comportamos en nuestra vida online de una manera completamente distinta de que nos comportamos en nuestra vida offline, o sea, nuestra vida real. Entonces, sabemos que gobiernos pueden grabar nuestros datos, pero nosotros los publicamos para quien quiera ver en Facebook, por ejemplo, o en Twitter. Entonces, antes de reclamar de eso, debemos tomar atención en lo que hacemos. Y les comento, precisamente para ustedes, que son más jóvenes que yo, la gran mayoría aquí. Las compañías, antes de contratar a una persona nueva, están buscando en las redes sociales cuál perfil que esta persona tiene. Entonces, si encuentra ahí una persona que estudia todo correctamente, etcétera, esta persona va a tener más ventajas para conseguir un empleo, lo que otra, que sus amigos pusieran una foto dormiendo en el piso con botellas de cerveza alrededor. ¿Me entienden? Entender el mensaje, ¿no? O sea, entonces es muy importante que ustedes tomen cuidado con lo que publican las redes sociales. No solamente ustedes, pero también sus amigos. O sea, si un amigo me publica una foto que no es buena, bien, siguiendo el tema, no está funcionando. Siguiendo el tema, ¿no? Tenemos una figura como Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que reconoce que el desafío cibernético es muy importante para el país, no solamente para ellos, para todo el mundo. Pero si notan esta frase, ¿no? Él no está hablando de fraudes cibernéticas, está hablando de un desafío económico. McAfee recién lanzó hace algunos días un reporte que dice que costa más o menos 500 mil empleos en Estados Unidos los ataques cibernéticos. O sea, 500 mil personas no tienen empleo porque otras compañías tienen prejuicio por ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos tienen un impacto directo en nuestra vida económica, del país y de nosotros como personas. Bien, pero ¿cómo llegamos a eso? En los años 80, aquí tenemos... Conoce a Melissa, ¿no? ¿Por qué crió Melissa? Porque quería impresionar a la camarera de una hamburguería. Eso era romántico. O sea, aquí una escena de War Games de 83, donde el personaje cambió la nota de examen de la escuela de su novia. O sea, la gente quería ser reconocido, quería notoriedad, quería impresionar a alguien. Pero eso ha cambiado mucho. Hoy lo que tenemos son pandillas que hacen ataques. Hoy, 99.9% de los malware son dirigidos a Windows. No porque Windows sea malo, no porque Microsoft no haga un buen trabajo, sino porque Windows tiene 83% de mercado. Entonces, yo, si yo soy un atacante, yo voy a atacar a una compañía, a un montón de usuarios que tienen 5% de mercado, o a quien tiene 80% de mercado. O sea, en volumen, yo voy a hacer un único ataque y voy a tener mucho más beneficio como atacante. Para que ustedes tengan una idea, 51% de los ataques exitosos empiezan con phishing. Phishing, este correo, este spam, que lanza un atractivo como un descuento, un viaje, una promoción, etc. Nosotros clicamos ahí y contaminamos nuestra máquina. Solamente, no, solamente no. En Q2 2012 tuvimos un récord de 8 millones de nuevos malwares en un trimestre. Más de 200 mil tipos recibidos son procesados a cada día en McAfee Labs, en Chile. Nosotros ya tenemos identificado por McAfee Labs 128 millones de malwares distintos en nuestra base. Siendo que más de 50 millones de estos son para ambiente móvil. ¿Por qué ha crecido mucho el tema de malwares para ambientes móviles? ¿Por qué, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, el número de amenazas a Android creció en un trimestre 273%? ¿Por qué? Nosotros, cuando llevamos nuestros celulares y tablets, pensamos en ellos como celulares, como tablets, no como computadoras. Nosotros no estamos acostumbrados de que muchas veces llevamos en nuestro bolsillo una computadora más poderosa que el último desktop que compramos. Es verdad, ¿no? Y eso no es solamente un problema que creamos nosotros, sino toda la estructura. O sea, cuando alguien te vende un celular, lo que te está vendiendo, puedes quedarse 24 horas en contacto con tus amigos, puedes asistir a sus películas, puedes tener sociabilidad y entretenimiento. Eso es lo que te está vendiendo. Nadie te dice que hay un riesgo por detrás de eso. Y nosotros sabemos que hay un riesgo, pero nos olvidamos en este momento. Entonces, tenemos que tomar mucho más cuidado, porque los atacantes ya percibieron eso. Entonces, el número de amenazas a Ambiente Android, a iOS y a Windows Phone, a Symbian y otros, ha crecido mucho más rápido que el número de amenazas a Windows, por ejemplo. Bien, hoy en día, ¿cómo es? Pandillas organizadas. No quieren notoriedad. No quieren que nadie perciba que está en sus máquinas. Muchas veces no se conocen. Están remotos. Cada uno tiene su tarea, su función. Lo que quieren, robar datos financieros. O robar su identidad. Y más recién, tenemos un fenómeno que es Hacker as a Service. Son pandillas que hacen sus propias plataformas de ataque y alquilan esas plataformas a cualquier uno de ustedes que quiera hacer un ataque. Por un precio barato. Estoy hablando de 400 dólares, 500 dólares, no más que eso. Pandillas que identifican vulnerabilidades en sistemas y que venden a la competencia o a gente que puede ganar mucha plata por 3 millones, 5 millones de dólares. Eso se puede encontrar en eBay. No es algo que es hecho tarde a la noche en una calle oscura. Puedes, a través de Internet, comprar en un sitio válido, como de subasta, se dice. eBay, un sitio de subastas. Tú puedes comprar este tipo de ataque. ¿Y por qué eso funciona así? Porque como dijo Angela Merkel, la Internet es un territorio vígene. Nadie está regulando la Internet. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Cualquiera puede crear nuevos servicios, nuevos sitios y ofrecer cosas nuevas. Para que tengan una idea de cómo funciona ese servicio de hackeo, una plataforma que quedó muy conocida en el 2010 es la plataforma Zeus. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con la plataforma Zeus? ¿Sí? ¿No? ¿Están con miedo de decir? Ok. Mira, Zeus lo que hace, monitora. O sea, primero te envía phishing, te decontaminas, te ponen una botnet y monitora todos los sitios financieros que acesas. Entonces, con eso, empiezan a hacer ataques y robar plata de las personas. Teneron tanta plata ellos, alquilando esta plataforma a terceros, que en marzo del año pasado, ellos publicaron su código fuente. Y ahí empezaron a surgir hijos de Zeus. Uno de los principales es Citadel. Citadel empezó a hacer ataques en Polonia en agosto del año pasado. Ataques a corporaciones financieras y sitios de gobierno. Y también a celulares. O sea, monitoreando las transacciones financieras que hacemos nosotros en nuestros celulares. ¿Sí? Siempre, Citadel ya había llegado a Alemania, Francia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Inglaterra. Y en marzo de este año llegó a México. ¿Sí? Entonces, ya hemos identificado actividades de este grupo acá en México. Y ellos son muy fáciles de identificar porque ellos son conocidos como el Poety Group. O sea, los poetas. Porque en el código de Zeus Mowers, ellos ponen poemas de Shakespeare. Tú puedes leer los poemas en inglés, obviamente, ¿no? Y el poema, la parte del poema que pone ahí, tiene a ver con el ataque que están haciendo en este momento. ¿Ok? Y ellos dan nombre a su ataque. O sea, la plataforma actual Citadel 3.1.11 Extreme Edition. ¿Ok? Está disponible a quien quiera accesar y bajar en la internet. ¿Sí? Operación High Holder. ¿No? A través de Zeus, pudiera hacer una operación High Holder. High Holder son aquellos que van a Las Vegas y apuestan mucha plata. ¿Sí? Ellos estaban interesados en monitorear personas que hacían transacciones de más de medio millones de dólares por internet. Y ahí empezaban a robar plata. Robaron mucha plata de norteamericanos, de europeos y también de algunos latinoamericanos. ¿Ok? Compra de base de datos. Muy fácil. Por 465 dólares hoy en Ebay, ustedes pueden comprar una base de correos con todos los doctores médicos de Estados Unidos. ¿Ok? Exploites, ¿no? Cada vez más fácil de utilizar. O sea, puedes alquilar, conseguir gratis en la internet y no necesitas ser un hacker para hacerlo. Y Keyloggers físicos. ¿No? Estoy hablando de este aparato USB o este PS2. Te puedes comprar en Amazon. Este te custa 30 dólares más o menos. Y este como es wireless te custa 180. ¿Ok? Pero tú pones esto entre la USB y el teclado. Y todo que alguien digite en teclado, yo estoy grabando en este Keylogger. ¿Ok? No importa si son contraseñas, e-mails, lo que sea. ¿Sí? Imagínate que poder tiene este tipo de aparato, que es tan barato. Y tú puedes comprar en un sitio como Amazon. ¿No? Que puedes recibir aquí por internet. ¿Cómo eso afecta a los gobiernos y las corporaciones? ¿No? Obviamente que afecta principalmente a la imagen. La gran mayoría de los ataques afectan principalmente a la imagen. Porque todos nosotros cuando accesamos un sitio en la web para tener un servicio, comprar algo o hacer transacciones financieras, lo que el sitio nos está ofreciendo es confianza. Si nosotros no confiamos, no vamos a comprar ahí, no vamos a accesar ese sitio. Entonces, cuando alguien ataca un sitio y lo saca del aire por un par de horas, nosotros perdemos confianza. Entonces, una de las cosas que está muy crítica hoy es la posición de CSO, Chief Security Officer. Imagino yo que muchos de ustedes quieren ser un CSO. O quieren tener un título como ese en su carrera. Ahora, un CSO no es más la persona que conoce de seguridad. Porque obviamente que él tiene que consolidar datos, tiene que virtualizar para reducir costos. Tiene que ser flexible para el negocio. Porque alguien va a decir, mira, la próxima semana quiero lanzar un negocio nuevo. Y el equipo de TI tiene que hacer con que eso funcione. Tiene que mantener la información disponible, con buen desempeño y con integridad. Si no, no me vale. Pero hay muchos riesgos que tiene que enfrentar. El CSO hoy no es más la persona que entiende de seguridad, sino un executivo muy importante dentro de las compañías. No sé, quizás ustedes nunca escucharon eso. Pero yo escuché en principio en mi carrera gente que decía, no, el área de TI es el área que gasta plata. Que no da lucro. Hoy es revés. Nosotros salvamos plata. Nosotros ahorramos plata. Porque una vez que invertimos en seguridad, la compañía no va a tener problemas. Sus clientes no van a tener problemas. ¿Saben lo que pasó con TJ Maxx en Estados Unidos? ¿Recuerdas de esa historia? Un hacker famoso, español, llegaba con una lata de Pringles y capturaba todo lo que las tarjetas de crédito de los clientes de TJ Maxx y vendía eso. Simplemente la compañía no existe más. O sea, cerró las puertas y tuvieron que vender eso a un tercero. Hoy, si ustedes buscan en YouTube, hay un video del presidente de la compañía en la época, desculpándose con sus clientes. Porque tuvo un error. O sea, su CSO no se preocupó con la seguridad de los datos de sus clientes. Otro es que el CSO es la persona que tiene que hablar muy bien, está muy bien relacionada con el financiero, con recursos humanos y con todas otras áreas. ¿Por qué? Ustedes utilizan contraseñas. Todos ustedes tienen servicio en la nube. Tienen su Gmail, su Facebook, su Twitter, etc. La puerta de entrada a la nube es una contraseña. ¿Les gusta tener una contraseña? ¿Les gusta tener que cambiar esa contraseña? No, creo que ustedes están en la estatística que dice que 28% de las personas utilizan la misma contraseña para todos los servicios. ¿No? Qué bueno. Yo tampoco. Pero ese es un problema. Entonces, ¿quién va a decir a los usuarios corporativos que tienen que cambiar su contraseña? TI. Pero eso tiene que venir de recursos humanos. Eso tiene que venir de finanzas. Eso afecta el negocio de la compañía. Para ustedes que no cambian sus contraseñas o tienen miedo de olvidarlas, les dejo un tip. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Piensen en una música que les gusta. Tomen el refrán de esta música. Tomen la primera letra de cada palabra de ese refrán. Acabaron de crear una contraseña que yo no sabería, pero ustedes no se van a olvidar. Vamos a quedar un poco más complicados. Cambien algunas letras por números. Por ejemplo, una E puede ser un 3, una A un 4, una T, un 7, una G, un 8. Terminando de crear una contraseña que no se van a olvidar. El próximo mes, pense en otra música y críen otra contraseña fuerte. Espero que utilicen este tip. Bien. ¿De dónde vienen los ataques? Principalmente vienen por malware. Los malware han crecido 500% el último año. 80% de los ataques por malware tienen una motivación financiera. Son más de 200 muestras día que recibimos. Pero en verdad, nuestro laboratorio detecta más de 10.000 nuevos malware por día. Cuando ustedes apagan sus computadoras esta noche y encenden sus computadoras mañana, pasaron por un periodo de tiempo que llamamos de ventana de vulnerabilidad, donde no están seguros. Y su antivirus, por mejor que sea, espero que sea más casi, no va a poder reaccionar tan rápido, porque necesita ahí algunos segundos para bajar un DAT, una firma. Pero un atacante necesita miles de segundos para atacar a tu máquina. Por eso es importante que ustedes tengan un antivirus y también un firewall. Los ataques pueden venir por web. Hoy tenemos un promedio de 1.500.000 sitios por mes que son infectados. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, la posibilidad de que un sitio malicioso aparezca en primera página es 52%. Tenemos mucho ataque de DNS. DNS es un servicio que no es seguro. Ustedes todos están utilizando una red inalámbrica aquí, ¿no? ¿Sabían que existen softwares de redes inalámbricas que yo puedo capturar tu paquete DNS y apuntar tu requerimiento a mi máquina y no a la máquina que quieran? Si ustedes están haciendo compras o acesando su banco online, piensen en eso. Cross-site scripting. Ustedes abren un sitio confiable, pero alguien mete un script ahí y dentro de un framing te abre un sitio que tiene un malware o que te va a infectar. Defacing. Defacing es lo que Anonymous ha hecho mucho en la internet. O sea, cambia la página principal por una página nueva y eso va a bajar la confianza de los usuarios. Y eso es completamente ridículo, ¿no? O sea, es muy fácil hacer un defacement desde que ellos saben que vulnerabilidad tiene un servidor web. Pero todos saben las vulnerabilidades, ¿no? Ustedes saben. Pero el CSO o el que es responsable por eso no ha parchado la máquina. Es el tipo de problema que no debería existir si la gente utilizara un software de parcheo que fuera eficiente. Ataques de DOS, ¿no? Deny of service, negación de servicio. De hecho, identificamos más o menos unas 400.000 zumbis por día. Citadel, Poet Group, como ya comenté con ustedes, está muy activo. Y la infraestructura crítica de los países, como puertos, aeropuertos, usinas, gas, petróleo, electricidad, todo eso está vulnerable. Cuanto más desarrollado el país, más conectado a la internet está en su infraestructura crítica, más vulnerable está. Ataques a datos. Esto genera un prejuicio a las compañías en todo el mundo de un trillones por año. El Autoram.tc que tienen todos los Windows es una porquería, ¿no? O sea, yo deshabilitaría Autoram de todas las máquinas de ustedes, ¿ok? Ah, pero es entretenido. Pongo el CD y lee y ejecuta. Claro, si tiene un virus ahí, ejecuta también. USBs, smartphones, pero en verdad cámaras, MP3, cualquier aparato que pueda hacer almacenamiento puede estar infectado. Tenemos que tomar cuidado con eso. Y hay un tema jurídico, ¿no? Muchas de las compañías hoy están almacenando sus dados en Pakistán, India, China y Rusia. ¿Por qué? Porque es barato. Sus data centers son muy baratos ahí, ¿ok? Está bien. Si yo tengo mi tarjeta, mi información de tarjeta de crédito en una tienda online y esta tienda armazenó mi dato en un data center en Pakistán y alguien ataca ese data center y roba mis datos, ¿qué ley me puede proteger? ¿De México? ¿De Pakistán? Ninguna. Entonces, tenemos que nos preocupar con eso. No solamente cuando estamos comprando algo o ofreciendo nuestros datos, sino también cuando hacemos parte de las organizaciones que hospedan sus datos en estos países. Y, por fin, por email, ¿no? Spam ya es sinónimo de malware, ¿no? Crecen un 10% al año los malware por spam, por email. Phishing es un problema. O sea, 51% de los ataques exitosos empiezan por phishing, ¿no? Y nuevos protocolos, principalmente cuando estamos trabajando con juegos, ¿no? Creo que muchos de ustedes juegan online. Cada juego tiene su propio protocolo. Esos protocolos no son seguros. No fueron desarrollados para ser seguros. Entonces, tenemos que tomar cuidado cuando estamos utilizando protocolos nuevos que no fueron largamente testados por todo el mundo. Bien. Entonces, como les enseñé, el riesgo está en toda parte. Desde el chip, pasando por los periféricos de almacenamiento, servidores, virtuales o físicos, bases de dados, web, todas las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares, ¿no? Hay muchos scammers en la internet. O sea, son aplicativos que dicen hacer algo que no hacen, pero por detrás hacen algo que no queremos. Hasta llegar al satélite. Ya existen ataques para satélites, militares o privados. Para defenderse de eso, ¿no? Tenemos que tener una defensa multinivel. No solamente combatir spam, detectar sitios web maliciosos, detectar malware en la máquina o en la red, ¿no? Detectar problemas en la base de datos. Los DBAs, ¿no? ¿Aquí hay alguno DBA? ¿No? ¿Sí? Perdóname. Pero los DBAs no gustan de seguridad, ¿no? Porque son el dueño de la base de datos, ¿no? Pero tenemos que preocuparnos que dentro de la base puede haber vulnerabilidades también, ¿no? Entonces, tenemos que poner sensores ahí para no hacer mal al trabajo del DBA, sino apoyarlo a mantener sus bases seguras. ¿Ok? Y, obviamente, hacer correlación. Cuando ustedes perciben que están siendo atacados, lo primero que van a hacer es mirar un log, ¿no? El tipo que estaba aquí antes hablando de Android, estaba hablando mucho de eso, ¿no? Como hacer un análisis forense. ¿Sí? Correcto. Pero cuando miras un log, es una foto del pasado. Ya fue. Ya te atacaron. ¿Ok? Un ataque que va a llegar a una corporación pasó por su router, su firewall, su IPS, por algún servicio, por ejemplo, como WebGator, por el antivirus, hasta llegar donde quiera, ¿no? Si tú vas a mirar cada log de cada servicio, no puede hacer una correlación. O si logras hacerlo, va a llevar días para hacerlo. Ya fue. ¿Ok? Es un software de correlación de logs y eventos de seguridad. Pueden hacer eso en milisegundos. Y te ofrecer un panorama de lo que está pasando para que tú puedas reaccionar muy rápido. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Los gobiernos están organizándose. Hablé de ustedes de OTAN, pero los Estados Unidos, en junio de 2009, crearon el comando cibernético de los Estados Unidos, que responde, que reporta al exército americano. ¿Ok? Que reporta a la Presidente. Fue creada en septiembre de 2009. ¿No? Reino Unido, España, Francia, Israel, tienen su propio escritorio de Cyber Secure. ¿No? Rusia, China, Japón, también tienen suyos. O sea, los gobiernos se están organizando para defenderse y atacar. ¿Ok? Y si preguntamos a ellos, por ejemplo, yo conozco al Mandarino, que es el presidente del Gabinete de Seguridad, la presidencia en Brasil. Si yo pregunto al señor Mandarino qué tipo de ataques recibimos, no me contesta. ¿Qué tipo de problemas tenemos? No me contesta. O sea, eso es seguridad nacional. ¿Ok? Nadie va a contestar a nosotros lo que está pasando. Pero lo importante es que sabemos que, para defenderse, tenemos que saber cómo atacar. ¿Ok? Al final, hace dos semanas, Obama, y el presidente de China, el presidente Xi, tuvieron un encuentro en California, ¿no? Donde hicieron una declaración a la prensa y Obama decía, ¿no? Que reconoce que con increíbles avances en la tecnología, el tema de seguridad necesita de normas y enfoques comunes para proteger la relación bilateral de los ciudadanos. Justo lo que nos está haciendo. ¿Ok? Por otro lado, el presidente de China, a través de su vocero, dijo que China es una víctima. ¿Ok? China, que tiene regras para que nadie en China pueda acceder a la Internet, se dice una víctima. Otra vez, el discurso, lo que dicen nuestros gobernantes, no es lo que están haciendo. ¿Ok? Ok. Y por fin, yo les dejo una frase de Peter Druck, ¿no? Donde él dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Macafe. Estamos intentando crear una comunidad segura. No importa si ustedes van a utilizar nuestros productos o no. Pero ustedes tienen que estar seguros de que saben cómo navegar en la Internet, que tengan un comportamiento seguro, que tengan herramientas de seguridad que les apoye. Ok. Y por fin, les dejo con un rápido video que resume un poco todo eso que les hablé. Y les dejo una mensaje positiva. ¿Vale? Beneath all the security industry talk about, threats, products, and features, es nuestro verdadero purpose. Lo que realmente se sienta a ser seguros. Se seguros de que estésse conectado, no solo a un dispositivo computador, pero a las mejores intenciones de otros seres humanos que realmente preocupen por ser seguro. No solo como un negocio, sino como la razón por estar en negocio. Aquí en McAfee, creemos que seguro viene de tomar lo que es nuestro. Responsabilidad. La responsabilidad de ser confiado. ¿Qué significa para empresas, gobiernos y consumidores? Es significa especial habilidades técnicas y innovación. An intuitive sense of the sources and patterns of threats, great financial resources, global operating scope. But more important than that, it means an obsessive, relentless conviction that this is what must be done for those who depend on us. Let's be real clear. Every threat to you is a direct insult to us. Every attack is a direct offense. Every family is our business. Every business is our baby. And our parental instincts are not to be messed with. This search for safe is a promise to ourselves before it is a promise to anyone else. And it is unopened to compromise. Ask anyone here, anytime. McAfee was already the world's largest digital security company when we were acquired by Intel. We provide connected coverage for every network and device anywhere they're used. Intel, they're famous for solving complex computing problems. Here's the message. Nobody wants to be on the wrong end of the combined commitment, experience, and resources of our two organizations. It's a big world. It's a big world. Someone's got a patroller. This is who we are. What we do. And most importantly, why we do it. McAfee. Safe never sleeps. Okay. Okay. Thank you. Look, I think the video concludes a little bit of the talk that I gave you today. And we have seven minutes more. Okay. Seven minutes more for questions if you want. With pleasure. I'll try to answer it in the best way. Okay. 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 So, let's go first over here. Well, first of all, thank you for the conversation. It was very interesting. Thank you. 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 Gracias, muchas gracias. Fue detectado muy, ya creo que había infectado la mayor parte de sus objetivos, y también se mencionaba que ese virus... Este virus era muy específico, entonces no contaminaba nuestras máquinas, pero nosotros, McAfee tiene una organización de sensores que llamamos de GTI, Global Trade Intelligence. Cada persona... ...un archivo muy pequeño y envía a McAfee por DNS. ¿Por qué por DNS? Porque DNS no es TCP o UDP, ¿sí? Técnicamente diciendo es, yo no puedo identificarte. No es orientado a conexión, ¿ok? Entonces, es una contribución anónima, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ... Entonces, otra vez... ...comportamiento... ... 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 tienen vulnerabilidades en esta va mi pregunta ¿qué respuesta da McAfee para los usuarios de Linux? Mira, Linux me encanta yo también fui usuario de Linux lo que pasa es que no es tan fácil de utilizar entonces la gran mayoría de las personas tienen dificultades de utilizar Linux y por eso no lo usan entonces no es atractivo a los atacantes porque no tiene mucha gente utilizando, pero si es vulnerable tiene vulnerabilidades, tiene malwares para Linux Hola, ¿qué tal? mi duda va orientada a que bueno, no tan directo pero sí como dice a todos, no nada más a usuarios expertos no nada más al usuario común ¿qué medidas de seguridad crees tú que se deberían de sumar a lo que es el antivirus? en cualquier plataforma no nada más en de comportamiento otra vez mira obviamente tienes que tener un comportamiento seguro yo recomendaría una solución de seguridad para PCs y laptops que tuviera por lo menos un antivirus un firewall ¿sí? ¿por qué? porque si tu antivirus está en una ventana se llama rápido y que tenga un software de reputación en la internet algo que te diga por ejemplo que antes que tú te vayas a un sitio te dice si es seguro o no es seguro más o menos así yo no conozco bien el área que estamos aquí pero yo tomo una GPS probablemente me pueda hacer pasar por una área que no sea tan segura ¿ok? porque me está dando un camino ¿no? no me está dando seguridad ¿ok? sería bueno si la policía podía ir antes hacer una ronda ahí y decirme si es seguro o no ¿ok? eso hacemos nosotros por ejemplo él te va a apuntar cada respuesta si es segura o no es segura con una categorización de colores si es rojo no es seguro si es verde ya estuvimos ahí es seguro si es amarillo si es amarillo aún no estamos seguros de que es seguro ¿ok? la máquina pero no tu información porque tú puedes hacer un wipe por ejemplo de información hacer un backup online o hasta mismo localizar encontrar tu celular porque él tiene un GPS ok y más tomar cuidado mucho cuidado con los keylogues físicos a nombre de los keylogues agradecemos la conferencia también la que nos vino a dar muchas gracias gracias por la oportunidad gracias por la asistencia de ustedes ok bien yo seguiré por aquí por más de algunos momentos si se quiere